Soy Cristian Cordero y soy turista en PR desde el Saldo Santa Clara, Yauco. Ahora sí te voy a explicar cómo tú puedes llegar por tu propia cuenta al Saldo Santa Clara en Yauco. Utilizando el pin que tenemos en nuestra página web soyturistempr.info puedes llegar hasta esta ubicación en el barrio Río Prieto de Yauco donde te estacionas con precaución y respetando el área residencial. Este árbol te va a dar la clave, aquí igual tenemos un columpio. Aquí bajamos por el lado izquierdo del árbol que les mencioné, está este camino. Es bastante amplio, donde a unos 5 minutos de caminata aproximadamente nos encontramos con el río. Es llano, así que lo podemos cruzar. Si no queremos mojar los zapatos, utilizamos las piedras. Ya a unos 5 minutos más arriba, tal vez menos, encontramos este terreno más amplio donde aquí el próximo punto de referencia que les puedo dar es este letrero, dice el Salto Santa Clara y señala hacia la derecha donde vamos nuevamente a bajar. Ya aquí la vereda es más estrecha y si ha llovido reciente, hay tierra suelta, hay fango, así que vayamos con zapatos cerrados, preferiblemente tenis. Aquí vamos a ir bajando unos aproximadamente 10 minutos por esa misma vereda. Nos topamos nuevamente con el río donde tenemos que cruzarlo, esta vez sí es profundo, así que es un poco inevitable no mojarse los pies. Y si queremos aprovechar, nos metemos en esta charca. Continuamos la vereda del lado derecho. Esta ya es más cerrada, es decir, hay mucha vegetación y hay incluso plantas con espinas, lo digo por experiencia. Y aquí vamos más acercándonos como tal. Esta curvita es una curva en S, una bajada, normalmente está mojada, así que resbala y es por mi cuenta, yo me caí la primera vez. Aquí ya nuevamente en el río, en esta área hay unos dos, tres charquitos y hay dos cascadas que si somos atrevidos podemos aprovecharla. De no, yo les recomendaría que solamente las miremos de la parte arriba. Si las deseamos bajar, hay un cable de tensión que podemos utilizar para apoyarnos. Continuando por la vereda, por el lado derecho del río, vamos a seguir nuestra caminata, ya estamos llegando. Esto es aproximadamente a los 30 a 35 minutos de caminata, dependiendo del paso. Nos vamos a encontrar con este tronco que tiene un cable de tensión atorado, no atorado, más bien atado. Vamos a utilizarlo para bajar por una cuesta de aproximadamente 100 metros, sí, 100 metros, un tanto empinadas, por ello está el cable. Bajamos con calma y precaución, tierra, piedra, suelta, así que con toda la calma y aguantándonos y con los menos motetes, como decimos los boricuas, con el menos equipaje posible, vamos a bajar con calma. Una vez abajo, seguimos nuestra caminata, en los próximos 10 minutos, vamos a pasar aproximadamente 3 quebraditas, 3 cuerpos de agua. Si ha llovido, claro está, si no, no los vamos a notar. Ya en este punto, nos vamos a notar que el camino está bien, bien estrecho y con cuidado que hay unas cuantas caíditas al lado izquierdo, donde si pisamos mal, podemos caer. Aquí hay una Y, básicamente vamos a tomar el camino izquierdo, que es el que nos lleva directamente al salto Santa Clara. El camino derecho nos lleva el salto, pero por la parte de atrás, abajo del río, un tanto más lejos. Así que, tomamos el lado izquierdo, vamos a bajar, ya aquí podemos ver un poco de la cascada y sentimos bastante ruido del agua. Tenemos un tipo de escalera hecha con piedra y tierra, donde vamos a bajar por penúltima vez. Caminamos un poco hacia el frente, nuestra última bajada por las rocas y oficialmente has llegado al salto Santa Clara en Yauco. Recuerda que toda esta información la puedes visitar tanto en nuestro canal de YouTube que en este video, en nuestra página de internet, soy turistainpr.info y puedes seguirnos en nuestras redes sociales para que estés al pendiente de los nuevos lugares que estaremos añadiendo consecutivamente. Hasta la próxima y gracias por visitarnos. Recuerda, llévate tu basura.